Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa es tanto fiel que tierno amor Mi devoción viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena ¡Porigua! ¡Porigua! ¡Ataca Sergio! ¡Venga te digo que valió la pena! Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Mujer! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 Una, dos, tres Una, dos, tres